Como parte del plan diocesano de evangelización, la parroquia San Ciro Labrador en Pérez de León ya tiene la programación para tres años, en los cuales se trabajará en diferentes áreas. Venimos a nivel de la diócesis organizando lo que es la iglesia, las parroquias, ya tuvimos un plan diocesano de evangelización muy importante y luego del plan de evangelización, pues Monseñor nos ha invitado a todos los sacerdotes, todas las parroquias a que montemos una programación para tres años en cada una de las parroquias. Acá en la parroquia, después de algunos encuentros, asambleas, tuvimos dos, eran las asambleas, encuentros, encuestas, un FODA hicimos para ver las prioridades de las que había en la parroquia, ¿verdad? En la parroquia, sacamos cuatro líneas pastorales y sobre esas cuatro líneas vamos a llevar líneas de acción. Este 2017 se trabajará la acción misionera, en el 2018 la catequesis y en el 2019 la pastoral, para ello se involucrarán a los diferentes agentes de pastoral. Entonces estos tres años vamos a darle mucho auge a todos los grupos apostólicos, todo el plan pastoral de la parroquia que vayan a esas líneas, entonces este primer año vamos a trabajar el área, la acción misionera, ¿verdad? Y llevar a Cristo a los alejados, llevar a Cristo a los que vienen a misa, llevar a Cristo a los mismos agentes de pastoral, como animar, como motivarnos, ¿verdad? El próximo año tendríamos nosotros una segunda línea de acción, que sería la catequética, de formación, toda esa parte, y el tercer año, el 2019, sería el área pastoral. Habrá una serie de encuentros, convivencias y jornadas espirituales. Para trabajar harán una programación con el fin de visitar durante este año los diferentes colegios y hasta universidades, con los cuales van a coordinar. La intención es que los viernes dos sacerdotes van a esos centros educativos a transmitir el mensaje. Y vamos en un momento a visitar la familia, hacer misión, ¿verdad? Pero no una misión como de Semana Santa, cuatro días y ya, sino que sea parte de un proceso que vamos a llevar. Entonces, a las filiales, comunidades se van a visitar. Luego, a nivel parroquial, vamos a tener jornadas de vida cristiana, vamos a tener retiros espirituales, vamos a tener convivencias, vamos a tener encuentros para todo. Vamos a emprender también un trabajo muy importante, que es la visita a los colegios, donde nos permitan ir. Vamos a tener dos sacerdotes todos los viernes dispuestos a montar un programa para visitar a los jóvenes de los colegios y universidades. No solamente ir a confesarlos o a dar las misas, sino también a estar con ellos, a compartir, a llevarles el evangelio de diferente forma, ¿verdad? También harán misión en las diferentes empresas e instituciones que están en la ciudad. También, por ejemplo, ahora para empezar la acuarelma, vamos a iniciar también una misión muy importante, es visitar las empresas, las instituciones. Vamos a ir durante la acuarelma un día, un día, dos sacerdotes a cada institución. A ver si las vamos visitando, como parte de un proceso que luego lo vamos a continuar en la Pascua y las vamos a estar visitando durante todo el año. Este plan se está concretando con fechas para tener claro cuándo y dónde irán en este año, lo cual están definiendo como parte del trabajo de misión.